bueno pues aquí estamos en un vídeo más aquí carla y álex migorra y alex este están componiendo la refri que manda la suscriptora aguantala ahí no 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 cuidado pasada en mi gorra por ahí quiero que quede así como estaba quiero que quede por eso levantada levantarla de abajo agarra formalidad alex si agarra formalidad vas a conseguir a una cuñada por aquí a no a una como escala a una cuñada para carla es pones otro bloque ahí me cago en teléfono aquí va a suceder si no se nos va a la larga para atrás cuidado me gusta la pongámonos no quiero estoy grabando para que cogerle más rápido dale aquí no se va a la larga ahí 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 está Sí, está Andá a buscarte a Nery A Nery Nery está aquí ¿Para qué? Ya está Carla con la reflu Que hoy es cumpleaños de Don Arnoldo Y Miguel quiere traer su pastel Dice ¿Cuántos años? 54 Yo pensé que de verdad 60 Él está ¿No? 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 Ahí está Ya está Carla Mira Alex es el que cargó mi teléfono Alex Carga mi teléfono No Sí, gran calor Abril Yo muriéndome de calor aquí Alex bien tapado Ok Ya doña Marisela Ya conectamos la refri A vender leña ¿Qué estás haciendo mi papá? Vendiendo leña ¿Qué es? ¿Te quieres venir para acá? La cara más fea la que hizo Ay miras el video que hiciste tu cara ahí Ay no si yo ni las veo Ni yo No porque hasta de mi propia Mío dijo me da vergüenza Yo no miro los videos No, no este No me alcanzo el piso para meter internet Porque YouTube como gasta internet Ajá Mira la catilla Quería antes de venir la princesa Ve ese pues Ah si ahí está trabada Ve Por eso no se puede venir Bien que camina ahí va Aquí la cangrejito camina para atrás a veces Así está cuando comienza Todas andan tocando ahí De ahí la brilla va a vender leña también La brilla le va a tocar ir a dejar la leña ¿Cuánto le pidieron? 50 50 Quetzales de leña ¿Y cuánto leña dan por un quetzal? Dos Dos Ah si Sí chiquitillos Como así tal vez ve Chiribisquillos Y ese es para lo blanco Es buena leña Ay no tiene mano a otro lado Yo no puedo con las dos manos Esa es mamá No Esa te hace más mija Mira se fue a tu mamá Princesa Espera Ay me asustó Me asustó Era agua no Ajá Pero no te mojaste Pero vos como Ay Pero me entró adentro Es que Es que me agacho Aquí ven Y hay agua ahí ¿Y qué? Me cae aquí Aquí ven Donde está la rayita Esta Es que como a la brilla Iba a recoger su manía Que se le cayó Y me dice la casla No te mojaste Pero me cayó adentro Agua abusiva Si es agua abusiva Ahí donde se mete Mi cuchilla mía Le vamos a meter A la basura Ya ves La manía no le vamos a hacer La manía La manía le hace mal A la abril ¿Vale qué se? Ajá Ah se lo sombra mi amor Se lo sombra Manu La manía Gira de leña Don Arnoldo Ajá A veces A veces A veces no A veces no Se asoma Volviste a comprar Pues la gran Pusca de la leña ¿Qué hace? A veces Dijo la Carla Ay Dios mío El de José Leña Tenía ahí Todo eso Que había Sí Mira de la calle Jesús en la calle Pero tenía Tenía más leña Allí Aquí había sido rajada Rajada allá El cara de aquí Ah me acuerdo Cuando la primera vez Que venimos nosotros aquí Había bastante leña Leña Sí Había Se me acuerda Que de ahí había Todo aquí Para pasar Era como de dos cuartos Donde uno pasaba Del lado Pasaba uno Ajá Sí había Son los pies de uno Y si tenía grandes Los pies Ni pasaba Sí Por eso La verdad Gracias a Dios Un buen día Me corto leña Sí Sí Por mi Me vea Y por tarea ¿Qué es la tarea? ¿Qué es la tarea? ¿Cuántos leños Tiene la tarea? ¿Qué es la tarea? No pongo Puedes De contar leña Así Tiene más de Tiene más Tiene más Tiene más Por leños Tiene más 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 Y por qué Ustedes van a comprar Una tarea de leña Así Compré Ya Así Y así Hecho ¿Ves? Se la vincar Y le trae la leña Ah sí Como de un leño Sagan como dos Tal vez Ajá Sí Y este es De palo blanco Buena leña Ajá Hay de palo blanco Y de mango Y de puntero Miren Esos son buenas leña Ajá Hay mango Y hay de aguacate Esos son buenas leña Mira A 50 leña Imagínense Está barato Allá Allá La gente A 50 leña ¿Qué le dan A la leña Allá En serio Ajá Así Así Más o menos Hueso No Y si le dan Como de tamaño Hueso Que se la dan Ajá Aquí A veces La gente Se puede Buscar en otro lado Leña Pero Más Por más Que compren Otro lado Si no les gustan Corren más Para acá A venir Ajá Por más Que la gente Ven en otro lado Siempre Gracias a Dios Siempre Teníamos El destino Que le compran Otro lado Y vaya Esa es que La princesa Todo come Si Si Culera Come La hermana También quiere Ella Ajá Y prueba Que no Le da A peleas Este Para la sombra Mija Bueno Pues aquí Dejamos Este video Ya vimos Que Que Dona Marisela Y Don Hernón Estaban vendiendo Su leña Tiene frío Y Tiene frío Y Y Y Es